En referencia a la iniciativa presentada ante la Secretaría General que pretende reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 87-TER que tiene que ver con agregar tres nuevas facultades y atribuciones a la Comisión de Fomento Operativo y Economía Social, quiero hacer mención de algunos datos al respecto. Primero, mencionar que estas atribuciones tienen que ver con lo relativo a la responsabilidad social y empresarial. Otra más, que tiene que ver con la difusión, la promoción, la divulgación de lo referente a la educación financiera y además de la realización de actividades, brigadas, jornadas, respecto a lo concerniente a esta ya mencionada Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. La responsabilidad es la mentalidad de querer hacer las cosas lo mejor, no solamente bien. El contexto histórico de estos días nos lleva constantemente a la obligación de ser mejores y más responsables tanto sociedad como gobierno, porque es precisamente esa conjunción la que genera el equilibrio. La responsabilidad social y empresarial es la contribución al desarrollo humano sostenible a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia los empleados y las familias de estos, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local en pro de mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad. Este gran país tiene diversos orígenes en cuanto a este concepto se refiere. El proceso al que el sector empresarial mexicano ha comenzado a tomar conciencia de su condición de ciudadano corporativo, pero esto no es suficiente y se debe de impulsar en mayor medida a la conciencia social materializando el valor de la responsabilidad social y empresarial. En años recientes, el proceso de inserción de las empresas mexicanas en la economía global las está enfrentando a diversas presiones adicionales ejercidas por clientes extranjeros, gobierno y consumidores. Quienes les demandan no solo la calidad especificada del producto o servicio del cual se trate, sino de sus procesos y estándares de trabajo, cumplan con requisitos legales y éticos, reforzando con esto la integración de la responsabilidad social y empresarial dentro de sus estrategias de negocio. Estadísticas de la MAI, Federación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión. Se realizó un estudio en donde se encuestaron a 3.650 empresas para efectos metodológicos y su resultado es referente a la responsabilidad social. 65% de los encuestados identifican la contribución al bienestar de la sociedad como un beneficio que una organización recibe al adoptar medidas de responsabilidad social. 52% de las empresas no cuantifican los errores, los ahorros que les genera invertir en temas de responsabilidad social, 41% de los encuestados piensan que sus clientes favorecen siempre o por lo menos frecuentemente a la empresa con mayor responsabilidad social al momento de comprar o adquirir un producto o servicio a precio y características iguales. Toda rentabilidad es exponencialmente multiplicadora en valores. Quizá no sabemos hoy financieramente cómo impactan algunas acciones porque son intangibles, pero sabemos que a largo plazo traerán beneficios. 8 de cada 10 personas en Iberoamérica consideran que la responsabilidad social y empresarial ganó más espacios en el último año, mientras 16% considera que se registró un estancamiento de acuerdo con datos de la primera edición del Anuario por Responsables Iberoamérica 2012-2013. La revista Forbes publicó el año pasado que 950 empresas se inscribieron para obtener el distintivo ESR, Empresas Socialmente Responsables, alcanzándolo únicamente 774 empresas en México. Esto contiene dos caras, la optimista por un lado y la pesimista por otro. Por un lado se dice que son menos las empresas que obtienen el reconocimiento debido a que son cada vez más estrictos los criterios de valoración. Por el otro, trasciende que hay empresas que se han retirado o que no les atraen inversión para obtener un distintivo, como muy reconocido que este sea. Sin embargo, esto dejó un gran reto a México y a Aguascalientes, y es el punto de que únicamente 950 empresas lo intentaron a nivel nacional, cuando aún existen muchas más que podrían aspirar a este distinto. El tema de la responsabilidad social está madurando año con año, y el 86% de los consumidores dicen estar dispuestos a cambiar de marca si este es social y ambientalmente responsable, según en la MAE. Sin embargo, 85% de los encuestados califican el nivel de madurez de la responsabilidad social en México como bajo. Para determinar la situación actual de las empresas que realizan prácticas de responsabilidad social empresarial, se utilizó la base de datos de la CEMEGI, que es el Centro Mexicano para la Finantropía, que otorga anualmente el distintivo de empresas socialmente responsables. El periodo de estudio son los años comprendidos del 2001 al 2011, y la muestra está formada por empresas que han mantenido y renovado anualmente dicho distintivo. Y además, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. En total, son 20 empresas que representan el 15% de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, y solo el 5% de las empresas que son responsables socialmente de acuerdo con este distintivo. El número de distintivos que se han entregado durante el periodo de estudio, como se puede ver, el máximo crecimiento se observa en el 2002 con un 65% de tasa de crecimiento, mientras que la más baja en todo el periodo se observa en el 2009 con un 25%. Cabe destacar que en promedio, durante este periodo se han otorgado 128 distintivos anuales por una descripción estándar de 116. Es interesante el hecho de que un 15% de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, y que han alcanzado el distintivo, son de sectores manufactureros o extractivos con un alto impacto social positivo. Pues proporcionan muchos empleos directos e indirectos generando riqueza en su área de influencia. Pero también negativo al generar contaminación medioambiental. Esto puede sugerir que estas empresas, que tienen una alta visibilidad, quieren mandar un mensaje explícito al mercado sobre su comportamiento social y compromiso con la sociedad donde están localizadas. Pero no podemos desenterrar la responsabilidad social de la educación financiera, ya que lo que importa son las ideas. Si existen las ideas, se tiene el recurso principal que sea necesario y no el límite de lo que se podrá lograr con la administración y las finanzas. La educación financiera es un proceso de desarrollo de habilidades y actitudes que, mediante la asimilación de información comprensible y herramientas básicas de administración de recursos y planeaciones, permiten a los individuos tomar decisiones personales y sociales de carácter económico en su vida cotidiana y utilizar productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida bajo condiciones de certeza. Los beneficios de la educación financiera para los individuos no se quedan solo ahí. A medida que aumenten los conocimientos financieros de la sociedad, la consecuencia lógica será una mejora en la actuación de las instituciones. A la vez, una clientela cada vez más responsable, informada y exigente. Además, la educación financiera ayuda a los usuarios a requerir a las entidades servicios que se ajusten a sus necesidades y preferencias, lo que hace que los intermediarios financieros tengan que conocer mejor las necesidades de sus clientes, posibilitando así una mayor oferta de productos y servicios financieros. Con ello, un aumento en la competencia y la innovación del propio sistema financiero. Una persona con educación financiera genera más ahorro, consume responsablemente, controla deudas, usa responsablemente el crédito e inicia proyectos productivos para su persona, su familia y su comunidad. Por lo tanto, en estas palabras, buscan hacer un exhorto y generar una conciencia que pueda dar un impacto real en las personas. Como legislador, me queda claro que el mayor enemigo del ser humano es la ignorancia y entre más sepamos, más nos administraremos y más ayudaremos a este gran Estado. Tenga distintos puntos de responsabilidad porque solo así podremos pensar en los equilibrios y que estas herramientas eleven la calidad de vida para todos. Muchísimas gracias por su atención.